...de 2020 y discutida en diversos encuentros y a través del relevamiento de muchas sugerencias, cambios por parte de los centros miembros de CLACSO y de distintos especialistas internacionales y nacionales. Así que si les parece bien, ya está proyectado la presentación, algunos de ustedes ya tienen también impresa la declaración. Vamos a ir presentándola. Así que le doy la palabra a Pablo Bomaro, director de investigación de CLACSO. Bueno, buenos días, todavía buenos días, o ya casi buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por estar en este espacio, por participar, por allá faltan algunas, están también pidiendo, por participar de este foro sobre evaluación científica. No voy a decir todo el título del foro porque me va a tomar medio tiempo de la presentación, pero este foro sobre evaluación científica, que es un foro colaborativo, perdón, multi-actoral y que por supuesto expresa una trama, una red, una articulación de espacios diversos. No solamente lo que venimos trabajando desde CLACSO de hace unos tres años, como digamos aproximadamente, o al menos formalmente, como formalización de este espacio FOLEC, sino también por supuesto en la articulación, en la retroalimentación y en el trabajo colaborativo con diversas instituciones, con diversas redes y con diversos espacios. Agradecemos, como dijo Laura Roberi, que como todos y todas saben, es la coordinadora del FOLEC por CLACSO, a todas y todos, vuelvo a decir, los que están presentes, pero especialmente, y no es por una distinción, pero especialmente a los miembros del comité directivo de CLACSO que están aquí presentes y que muestra también el compromiso que la institución tiene como red, porque el comité directivo expresa, por supuesto, la votación de los centros miembros CLACSO, de los más de 800, 836 centros miembros CLACSO. También a integrantes de instituciones aliadas o con las que tenemos un trabajo colaborativo de hace muchos años, por ejemplo, Redalic, así que también ahí Arianna, Eduardo, gracias. Y vuelvo a decir, nombro algunos, algunas, por supuesto, digamos, UNESCO, también, aunque aquí no identifico ahora ninguno de los que estaban, lo vi ahí a Willy Aldo, a Guillermo Aldo, salir recién. Esta declaración, como bien decía Laura, es fruto de un trabajo colaborativo, de un trabajo que se fue sedimentando, que se fue tejiendo en el sentido amplio de la palabra, que se fue construyendo de manera colectiva y colaborativa en conjunto con los centros miembros CLACSO. Hubo tres encuentros virtuales, porque fue construida en pandemia, hubo tres encuentros virtuales con centros miembros CLACSO, en los que participaron en total más de 80 centros, muchos y muchas participaron, otros no, pero bueno, así como 80 participaron, por supuesto que estaba la posibilidad para que todos y todas participen, pero creemos que es un número interesante. más de 80 centros han participado con aportes, con propuestas en la elaboración de esta declaración de principios. Y también, además de la propia Laura Robelli, por supuesto que estuvo coordinando todo este proceso, que quiero o queremos, creo, junto con Laura, reconocer el trabajo de todas y todos, pero de dos personas fundamentalmente. En primer lugar, Dominique Bavini, que por temas personales no pudo estar, pero quizás está siguiendo esto por streaming, no sé si lo está siguiendo, si lo está siguiendo Domi. Pide un aplauso quizás para Dominique, no sé si ya lo han dado en este foro, pero pide un aplauso especial para Dominique Bavini, que es nuestra asesora especial en acceso abierto y en ciencia abierta, y no hace falta que la presente aquí, sería una impertenencia de mi parte. Pero bueno, ella estuvo también participando aquí. Y Fernanda Beigel, en segundo lugar, quien también está, bueno, desde hace mucho entramada con la Red Claxo, inclusive en vidas anteriores de ella, porque yo la conozco de cuando trabajaba pensamiento intelectual latinoamericano. Ahí te empecé a leer, Fernanda, o sea que en vidas pasadas, que todos tenemos muchas vidas. Y desde hace varios años ya, trabajando en estas cuestiones de evaluación científica, de todo lo que tiene que ver con la evaluación de la producción científica, y mucho más recientemente en ciencia abierta también, con sus responsabilidades en UNESCO y en organismos científicos argentinos. Así que también Fernanda, por supuesto, quiero hacer un aplauso también para Fernanda, lo pedí especial para Domi para que lo escuche virtualmente, pero por supuesto Fernanda también, una gran personalidad, iba a decir, un gran valor intelectual con el que estamos trabajando juntos desde hace varios años. Esta declaración entonces también expresa, no solo principios, aunque se titula declaración de principios, sino también propuestas, porque un poco la idea que teníamos desde el FOLEC, cuando lanzamos el FOLEC, aquí mismo en México, no la veo a Diana Guillén, aunque sé que estuvo ayer, y con los colegas del propio CONACYT, cuando lanzamos el FOLEC en noviembre del 2019, aquí en México, el Instituto Mora, en el Mora, sin saber que cuatro meses después iba a haber pandemia, no nos íbamos a poder encontrar más por más de dos años, porque esto fue en noviembre de 2019. Muchos y muchas de los de aquí estuvieron presentes en ese foro inicial, que expresó la voluntad de Claxo de intervenir en los procesos de evaluación académica y de evaluación científica. Ayer también se decía, no quiero ser largo porque ya venimos de un día y medio de, digamos, trabajo, pero ayer se decía, digamos, no se trata de estar en contra de las evaluaciones o de, digamos, retrasarlas, sino más bien de interrogarlas o de cuestionarlas o de interpelarlas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con quiénes? ¿Hacia quiénes? ¿Cómo? Es decir, esas preguntas tienen que ver con desnaturalizar que la evaluación es una y que los que lo critican seguramente sean por facilismo o por algún atajo que quieren recorrer en el sistema científico y no por hacerse preguntas que tengan que ver con la relevancia, con el lugar social, con la multiplicidad o con cómo capturar, entre comillas, la diversidad y la multiplicidad en las formas de producción y de comunicación del conocimiento y de la ciencia. Es decir, entonces, cuando allá por noviembre del 2019 nos propusimos intervenir en estos temas, también trabajar, animarnos, tirarnos, no sé si es una piscina, una alberca o es una especie de lodazal, con todo el perdón, o una especie de bosque donde nos podemos perder, pero bueno, nos internamos en los laberintos de los sistemas científicos nacionales, por eso, sin ofender a nadie, pero es así, yo soy parte de uno, como muchos aquí, pero bueno, en esas arenas movidizas que a veces te atrapan y a veces logra salir, pero era un poco eso, era decir, no, solamente una declaración de principios, como aquí estamos nosotros, somos poquitos pero muy buenos, o nos quedamos tranquilos con nuestras conciencias, ya hicimos la denuncia, ahora voy a ver cuál es la próxima revista Scopus, a donde voy a publicar, si es en inglés mejor y si la leen 8 personas mucho mejor, aunque el factor de impacto sea altísimo, y aquí no voy a hablar de eso, estando Ariadna, Eduardo, Fernández y tantos otros. Digo, no se trataba de quedarnos tranquilos con las conciencias y después correr a publicar en alguna revista indexada internacionalmente mainstream, sino que se trataba de animarnos a intervenir y hasta cuestionar nuestras propias posiciones, hasta interrogarnos a nosotros mismos en las prácticas científicas. Y por lo tanto, tenía que ver con principios, tenía que ver, perdón, tenía que ver con diagnósticos, tenía que ver con principios, pero también tenía que ver con propuestas. Con propuestas que ojalá podamos trabajar juntos con los organismos científicos nacionales, con los sistemas de ciencia y de, digamos, de ciencia, perdón, de los diferentes países. Y por eso es que fuimos trabajando con los países con los que encontramos quizás mayor interlocución, como puede ser Argentina, como puede ser Chile, como puede ser Uruguay, como puede ser México, como en algunos casos puede ser Colombia, como puede ser Cuba, en algunos casos Panamá, Costa Rica, Perú, decime si me olvido de alguien. Brasil es mucho más complicado por la fragmentación y por la actual coyuntura política que se vive. Pero un poco animándonos a hacer esos diálogos, Guatemala también, sí, digamos, animándonos a hacer esos diálogos. Por lo tanto, lo que estamos presentando hoy entonces, y yo soy largo porque es, digamos, fruto de un largo proceso de tres años y de multiactual y de muchas gestiones y de muchas, digamos, iniciativas, de marchas y contramarchas, pero vuelvo a decir, siempre en un proceso colaborativo y participativo, siempre buscando incorporar una multiplicidad de voces, una, digamos, pluralidad, inclusive desde la redacción inicial hasta ahora hubo muchos cambios, muchísimos cambios, justamente buscando incorporar estos aportes y estas contribuciones colectivas. Entonces, si te parece, Laura, podemos ir avanzando en la propia presentación. La idea es que esta declaración sea una declaración que se presenta desde el CLACSO del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero que sea tomada, que sea compartida y obviamente seguro y ojalá resignificada y reelaborada, pero para su implementación por diferentes instituciones, organismos, redes internacionales y organismos, vuelvo a decir, nacionales de ciencia y de tecnología. Quiero también comentar, y como aquí está también el Comité Directivo CLACSO, para que certifique lo que estoy diciendo, que esta declaración fue aprobada por la Asamblea, por la reciente Asamblea CLACSO que sesionó hace cuatro o cinco días, tuvo la aprobación unánime de los casi, digamos, 300 asambleístas que estuvieron presencialmente reunidos aquí mismo en la Ciudad de México, en la propia CEU de esta propia universidad hace cuatro o cinco días. Así que contamos con esa aprobación de la Asamblea de CLACSO. Bueno, son bastantes considerando, Laura, yo ya estoy hablando mucho, entonces quizás, no sé si vos querés remarcar algún considerando en particular, y vamos entonces luego a la lectura de los 14 puntos, que son 14, son bastantes, para luego, por supuesto, abrir esta conversación, ¿no? Bueno, a ver. Sí, está funcionando. También creo que pueden leerlos considerando, sí, señalar, como está en la presentación, que los aportes de instituciones y de documentos previos que toman la declaración, bueno, claramente son de iniciativas previas de CLACSO, FOLEC, en este tema, desde 2015, una primera declaración, como se mencionó ayer, que hizo CLACSO en anteriores conferencias, y en los propios documentos de diagnóstico de la evaluación elaborados en el marco del FOLEC, y que luego se ha tomado la recomendación de UNESCO sobre ciencia y los investigadores científicos de 2017, que fue también mencionada por Gabriela Ramos ayer en uno de los paneles, luego la declaración internacional de acceso abierto, BOAI, en el 20 aniversario, que acá va a haber un panel especial, como dijimos, y que hoy a la tarde, y que recuperamos de ahí, digamos, la potencia de transformar los sistemas de evaluación, por supuesto, también la recomendación de UNESCO sobre ciencia abierta y el potencial que pone en los sistemas de evaluación para lograr, digamos, la implementación de sus considerandos, y en otros documentos como la declaración de DORA, un documento del grupo de diagnóstico y de estudio del International Science Council, en el cual CLACSO está participando, y otro documento que se mencionó anteriormente, del Global Research Council, sobre evaluación de la investigación, y finalmente, como decía Pablo, los insumos que hemos tenido a lo largo de dos años, de los últimos dos años, en los cuales largamos a circular la declaración de los centros miembros de CLACSO. Entonces, me parece que podemos, con este marco, que está, digamos, ampliado en la declaración, podemos iniciar, digamos, los puntos específicos de la propuesta, si te parece. Excelente, Laura. Solamente, quizás, digamos, agregar que lo tienen, los que tienen impresa esta, digamos, declaración, que creo que son la mayoría, hay dos dos al pie, pero en la primera, digo, esto es parte de una serie de documentos que seguramente han ido discutiendo también ayer y hoy, de cuatro documentos que hemos producido en estos dos años, sí que justamente buscan aportar a diferentes dimensiones vinculadas con los procesos de evaluación de la ciencia y de su comunicación. Vamos entonces, Laura, si te parece. Bien. ¿Querés que arranque yo? Bueno, entonces, el primer punto de la declaración es que la meta principal de la evaluación científica y académica es el desarrollo de una ciencia de calidad con relevancia social e inclusiva respecto de una pluralidad de enfoques vigentes. El segundo apunta a que es necesaria una adaptación a la etapa actual de la ciencia abierta mediante nuevas políticas evaluativas que den prioridad a la valorización cualitativa de la investigación, respetando la autonomía de los estados nacionales para determinar sus propios criterios de evaluación en función de sus contextos específicos, contemplando distintos perfiles de investigación, diversas alternativas e instrumentos de intervención, tanto en el plano de las políticas de financiamiento como en la acreditación de las instituciones y en el terreno de las prácticas que involucran a las personas que evalúan y son evaluadas en sus actividades de docencia, investigación, extensión y o vinculación, entre otras. Y el tercer punto afirma que el conocimiento es una construcción colectiva, de esto se desprende que la evaluación no puede ser solo individual, sino que también deben ponderarse adecuadamente el trabajo en equipo y sus distintas formas de organización y construcción. Bien, el cuarto punto, perdón, que tiene que ver con el segundo bloque, quizá no dijimos que está organizado como ustedes pueden ver, en tres bloques, el segundo bloque que es sobre los procesos de evaluación, el cuarto punto dice que resulta fundamental recuperar el control de la comunidad científica y académica sobre los procesos de evaluación y sus indicadores, revisando las políticas de evaluación basadas actualmente en incentivos a la publicación con factor de impacto, porque afecta la autonomía local de las agendas de investigación al tiempo que desalientan las buenas prácticas de acceso abierto, ciencia abierta y la interacción activa con la sociedad. Adherimos a la declaración DORA, la cual recomienda basar las evaluaciones de las publicaciones en la calidad del trabajo y no en las revistas en las que estos se publican. El quinto punto, como seguramente están siguiendo, enuncia, los indicadores de producción publicada a ser utilizados en los procesos de evaluación deben incluir como propuesta, A, en el caso de las revistas, aquellos indicadores producidos por los servicios regionales e internacionales de indización de las revistas de calidad, por ejemplo, Latíndex Catálogo, Redalic, Cielo, DOAJ, entre otros, así como índices nacionales de revistas de calidad para complementar los indicadores de Web of Science y Scopus, como mencionamos antes. B, segunda propuesta, en el caso de libros y capítulos de libros, aquellos que informan el proceso de revisión por pares. C, tercero, en el caso de otras publicaciones, de otras producciones, disculpen, de investigación, aquellos indicadores disponibles en los repositorios y plataformas donde se impactan. Sexto punto, la noción de impacto de la investigación científica debe ser ampliada para incluir la relevancia social del conocimiento, como una forma de enunciación, por eso está, entre comillas, con definiciones específicas para las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Y acá ya incorporamos humanidades y artes, que fue una discusión en la propia asamblea CLACSO. Que produce contribuciones cruciales para cualquier sociedad democrática que valora las diversas culturas, los múltiples conocimientos y los diálogos interdisciplinarios. Séptimo punto, es indispensable reconocer en procesos colaborativos y participativos de investigación, la contribución de conocimientos aportados por actores y actoras sociales fuera del ámbito académico, vinculados a los temas que se investigan. Así como saberes de comunidades tradicionalmente excluidas, como los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región, promoviendo el diálogo de saberes y la coproducción de conocimientos al tiempo que es autonomía y autodeterminación. Octavo punto, la escritura en inglés no confiere un mérito per se superior a las publicaciones en otras lenguas. El multilingüismo favorece el desarrollo de las investigaciones socialmente relevantes y contribuye a sostener la diversidad cultural. Adherimos a la iniciativa Helsinki sobre multilingüismo en la comunicación académica. Y ahí tienen una nota al pie para consultarla, por supuesto. Punto número 9, los procesos de evaluación deben ser evolutivos, autoreflexivos, transparentes y participativos, promoviendo mecanismos para recuperar las lecciones aprendidas y garantizar las mejoras continuas, no sólo para la comunidad científica, sino también para la ciudadanía, incluyendo a referentes sociales y comunitarios en su desarrollo. Décimo punto, contemplar la revisión por pares como parte de las actividades de quienes investigan y como un aporte relevante a la comunidad científica y académica, promoviendo y recompensando la mayor calidad e integración en su desarrollo. Punto número 11, décimo primero. Es imprescindible garantizar la representación de las mujeres en las instancias y procesos de evaluación, en mínimo de paridad y en las prioridades de investigación y sus temáticas. Como así también resulta deseable avanzar hacia un sistema de citas y referencias bibliográficas universal con perspectiva de género que visibilice y jerarquice la producción de las mujeres en los ámbitos académicos y científicos. Punto número 12, décimo segundo. Atender en las etapas tempranas de las carreras académicas y científicas a los problemas de inclusión que se originan en prácticas inadecuadas de evaluación. Como así también brindar apoyos a quienes se están iniciando para que incorporen buenas prácticas evaluativas y puedan constituirse en posibles agentes de cambio. Bueno, y el tercer apartado refiere a los sistemas de información y las ciencias sociales y humanas. Allí el punto número 13 refiere a los sistemas de información de los organismos públicos de ciencia y tecnología, de las agencias de financiamiento, de la investigación y de las universidades deben reflejar la trayectoria de las personas que realizan docencia, investigación, extensión, vinculación e intervención social y de quienes se encuentran en formación así como también la producción científica completa de cada investigador e investigadora, universidad y o centro de investigación y país, respetando la diversidad de las culturas institucionales y disciplinares y sus diversos formatos de comunicación. Y el último punto afirma que los indicadores de citación extraídos de bases de datos limitadas en su alcance geográfico, lingüístico y disciplinar no deben ser considerados como medida válida para realizar comparaciones de producción científica entre individuos, instituciones y países. Es necesario promover la creación y el uso de bases de datos interoperables que reflejen la producción difundida en repositorios internacionales como aquella difundida en las bases de datos regionales y nacionales y que por su importancia para las ciencias sociales y las humanidades también incluyan los libros que han sido evaluados por pares. Bien, hasta aquí entonces la declaración de principios y propuestas. Si les parece bien podemos abrir una ronda de comentarios, intervenciones, aportes, hojas de ruta hacia adelante, retroflexiones del proceso, digamos, realizado. Eduardo Aguado puede abrir esta ronda entonces. No sé si hay un micrófono, que yo no estuve todo el tiempo, si hay un micrófono que circule o le damos este mismo. Como estamos transmitiendo, está bueno que sea con micrófono, Eduardo, si no te vamos a escuchar solo nosotros y no quienes siguen esto por YouTube y por Facebook. Gracias. Bueno, primero gracias, muchas gracias. Gracias y yo nada más quiero aprovechar para felicitar a Karina, a Pablo, a Laura, evidentemente a Dominique, que nos está oyendo, y también a Fernanda, porque se ve su pluma ahí en esas letras. Y felicitar por el esfuerzo que se está haciendo, porque no llegaremos a ningún lado si no se modifican los sistemas de evaluación. Creo que eso lo tenemos totalmente claro todos. Entonces, este esfuerzo es muy importante. Y también para mencionar que a lo mejor, después de esto, dejemos de mencionar a las tres B y empecemos a hablar de la U, de UNESCO, de la B, de Boay y de la D, de Dora. Ese es nuestro nuevo marco conceptual. Es el nuevo marco conceptual que habla de una nueva ciencia abierta, que no solamente habla de las posibilidades que se abrieron con Berlín, Betesda y Budapest, está hablando de un cambio epistémico profundo, de una separación de la ciencia no comercial y del no APC, y de la descentralización y de la unión en las infraestructuras. Y evidentemente, de valorar el trabajo por su relevancia social y su incidencia, y no por estar en determinadas revistas de prestigio. Entonces, nada más, felicidades realmente y ojalá y todas las instituciones latinoamericanas nos podamos unir a este esfuerzo. Gracias. Gracias Eduardo. No sé si alguien más quiere intervenir. Darío Salinas, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero valorar la importancia que tiene este momento constitutivo. Estamos llegando, me parece, a un umbral extraordinariamente importante después de haber iniciado un recorrido deliberativo, cooperativo, mancomunado, juntando las iniciativas, los elementos de diagnóstico. Y yo creo que estamos en este momento, con este instrumento, propuestas de declaración de principios, en un momento propicio para poder desarrollar un gran trabajo. Quiero subrayar el carácter que tiene este trabajo. Es un proceso, este es un momento de llegada, pero estamos iniciando verdaderamente un proceso de gran alcance, que puede tener gran incidencia. Yo quiero subrayar este esfuerzo epistémico, diría yo, en el sentido de distinguir, sin separar, fines de medios. Porque hemos recorrido un farragoso itinerario donde los medios le han ganado a los fines. Y hoy estamos subrayando los fines con contenido, en el sentido de que parte de una concepción ético-moral del trabajo científico para la evaluación. Yo espero, confío, en que este instrumento que hoy día estamos seguramente aprobando ampliamente por consenso activo, se va a convertir en un instrumento de trabajo de gran relevancia para poder proyectar esta dimensión tan fundamental de nuestro quehacer científico que compromete el desarrollo de las evaluaciones. Así que adelanto y expreso mi total complacencia con el contenido fundamental de la propuesta de principios que hoy día estamos presentando y aprobando. Muchas gracias, Darío. Si alguien más quiere intervenir, el micrófono está abierto. Isabel Piper, por favor. Hola, buenos días. También sumarme a las felicitaciones. Creo que este ha sido un enorme trabajo con mucha dedicación, mucha investigación y mucha sistematización que quizás no se ve claramente acá porque habría que conocer todos los pasos desde dentro. Y yo sé que hay un enorme trabajo detrás y quiero felicitarlo y alabarlo. Creo que estos son pasos significativos para la concreción y recoger como una incomodidad y una sensación de descontento de una parte muy significativa de la comunidad académica. Desde Medellín, que era imposible entrar a las salas donde se había empezado a discutir esto, pero yo creo que se ha conseguido un logro que es muy fundamental, que es pasar del descontento y de la queja y de la denuncia a encontrar los elementos claves en los cuales hay que intervenir. Pero entiendo también que este es un primer gran paso, o no sé, bueno, un segundo, tercero, no es el primero, pero es un gran paso, pero que nos queda mucho camino por recorrer, porque de esta declaración de principio tenemos que sacar propuestas concretas. O sea, claro, por ejemplo, hay que transformar los sistemas de citación y tener sistemas de citación con perspectiva de género. Bueno, Claxo tiene que proponerlo, ¿no? Y así como el sistema APA tiene que ser el sistema Claxo. Creo que ahí tenemos un enorme camino por recorrer, me parece que es fundamental y que es maravilloso, además, y aquí hay que hacerlo en conjunto con distintas instancias. Primero con instancias estatales, de los gobiernos, de los ministerios, de los ministerios de ciencia, de todos los organismos internacionales con los cuales han colaborado, que ya las han mencionado. Pero también creo que sería importante ir dando pasitos pequeños que permitan transformar las prácticas. Porque si esperamos a tener una gran propuesta, mientras tanto, ¿qué hacemos los académicos y las académicas de a pie? Vamos reproduciendo, porque si no tenemos, por ejemplo, voy a volver al sistema de citación, que es un ejemplo, ¿no? Si no tenemos un sistema de citación alternativo, vamos a tener que seguir citando como nos piden, que citemos. Entonces, en la medida en que se puedan ir quizás tomando como algunos indicadores que existen, ¿ah? Perdón, como unos tips o algunos como de, bueno, a ver, entonces cuando usted evalúe, haga esto. O cuando usted le pida en evaluar una revista, bueno, diga que sí, pero ponga esta condición. O sea, como poder ir como elaborando pequeños referencias o sugerencias que puedan ser utilizadas para ir transformando este sistema, no solo de arriba, sino que también de abajo para arriba, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me sumo a las palabras de mi colega Darío, ¿no? Es decir que adhiero y aplaudo esta declaración de principio en sus contenidos fundamentales. Creo que quizás podría agregarse como alguna cosa más política fuerte. Pero bueno, eso son cosas accesorias. En los fundamentales no solamente estoy muy de acuerdo, sino que apruebo, avalo y felicito. Excelente, gracias. Sí, estaba acá Nicolás Lynch, por favor. Bueno, para empezar yo me auno a la felicitación. Creo que es un gran paso adelante, sobre todo porque supone la aprobación de un conjunto de principios por un órgano latinoamericano y nos da un instrumento muy importante para continuar en la lucha por una democratización, en realidad, de la devaluación académica en la región. Por eso yo los felicito a la organización y a cada uno de ustedes por ese trabajo. Yo tendría nada más una pequeña acotación. No sé si es un problema de etiqueta o de política, pero en el punto 5, donde ya se habla de la evaluación académica, se dice que los sistemas regionales complementan a Escopo y Aguoso. No complementan, a Escopo y Aguoso son un par de organizaciones depredadoras. Entonces, yo entiendo que hay que movernos en el campo de la diplomacia, pero se podría conseguir un término que no fuera tan bueno con ellos, y al que tanto han hecho, por lo menos desde mi punto de vista. Gracias. Gracias, Nicolás. Excelente. Vamos, digamos, tomando algunas propuestas y ahora con Laura la sistematizamos. Julián y Martín, o no sé si Martín y Julián, o ambos. Martín así lo critico. Ok, Martín Unzú, entonces. Hola. Bueno, primero, felicitaciones a todas y todos. La verdad es que es muy importante. Realmente coincido con lo que se planteó recién en relación a Scopus y UOFS, porque me parece que nosotros estamos preguntándonos por la evaluación en ciencias sociales, y lamentablemente creo que ese ya es un universo lo suficientemente desafiante, y bueno, afortunadamente para nosotros esas plataformas no son muy significativas para nuestros trabajos. Entonces yo adhiero a hacer alguna consideración en esa equiparación que hay en el documento. Y reafirmo que es muy difícil ponernos a discutir formas de evaluación con otras disciplinas, porque la verdad es que hablamos idiomas totalmente incompatibles. El esfuerzo de Claxo es enorme, hay que trabajar ahora, hay que militarlo en nuestras instituciones, hay que darlo a conocer, pero me parece que nuestro pequeño planeta es el de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, como quedó en la reforma estatutaria que hicimos hace tres días. Y que eso ya es suficiente para nosotros y es un paso enorme. Gracias. Excelente Martín. Perdón, Julián. Bueno, yo simplemente, obviamente, saludo, felicito el programa, el comité directivo hemos ido visto y felicitando paso a paso la evolución y el desarrollo de este programa, nos pone muy muy contentos. Yo no soy un especialista en la temática, pero sí soy un investigador, sí soy un gestor en el campo de la ciencia, y recuerdo ya hace varios años, más de 10 años, formamos una comisión para revisar la evaluación, el sistema de evaluación de ciencias sociales en Argentina. La verdad que en ese momento teníamos muchas más incomodidades y preguntas que la respuesta al quehacer. Yo cuando veo esta declaración de principio, veo que hemos avanzado bastante, por lo menos en qué hacer, en criterios y en recomendaciones. Y espero que capaz en la próxima conferencia de Claxo podamos hacer un balance de cuánto avanzamos en los distintos países y en nuestras disciplinas, efectivamente en transformar los sistemas de evaluación. Parece que ese momento institucional es importante que vayamos teniendo una medición. Dos cuestiones simplemente menores, tal vez. Una, me parece que es muy importante el trabajo de Claxo siempre por la ciencia abierta, porque el conocimiento no sea un valor de cambio, sea un valor de uso, y esté en acceso abierto. Pero en el campo, pero también habría que tener cierta, cómo decirlo, cierto cuidado para evitar el extractivismo de datos desde otras fuentes, de otros procesos. En el sentido capaz, habría que cuando uno hablamos de los distintos tipos de evaluación, y las distintas trayectorias, debiera haber una valoración de aquellos que construyen y constituyen datos. Porque esa es la base de la investigación científica. Y en segundo lugar, me adhiero acá a lo que dijo mi colega Isabel Piper, creo que la presentación muchas veces es muy importante, de las declaraciones de principio. Entonces me parece que tal vez habría que buscar, está muy bien la declaración, capaz habría que buscar algo más sintético, con una prosa más de hipopeya, de cambio, de transformación, y que invite a otros a continuar en la tarea. Esa, gracias. Muchas gracias, Julián. Sí, está Fernanda. Damos una, ah, perdón, no, no, claro, sí, sí, no, digo, una o dos palabras más que puede ser la tuya, que perdón que con el cubrebocas no te identifico, Elea, perdón, Elea, es que te conozco, pero yo sabía que tenías un, pero bueno, con el cubrebocas no te identifico, que disculpa, vamos, perdón, vamos con Elea, con Fernanda, y cerramos al menos como una primera ronda, porque con Laura estuvimos sistematizando algunas cosas de las que fueron diciendo, así que Elea, Fernanda, y cerramos esta primera ronda de intervenciones. Perdón, Elea. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que es un gran momento, se ha dado un paso gigante en el día de hoy con este documento, con propuestas muy concretas y, bueno, y construidas a partir de un esfuerzo colectivo que vosotros subrayáis y que creo que es muy importante, porque de alguna manera refleja los consensos que hay en la comunidad. Es un foro latinoamericano, pero desde ya digo que son problemas compartidos, como hemos ido hablando desde el primer momento de FOLEC, incorporando el punto de vista de España. Y para mí, que personalmente he participado desde el principio en las reuniones, en los debates, en la generación de los documentos que se han ido construyendo, pues sí que me gustaría hacer una consideración sobre el punto 5, precisamente, ya que se ha tocado, no pensaba entrar en detalles, pero ya que se ha mencionado, quisiera entrar porque hay una cuestión crítica. Se habla, en el caso de los libros y los capítulos de libros, de reconocer aquellos que informen sobre el proceso de revisión de pares. Eso en el plano teórico está bien y todos, desde el punto de vista académico-científico, lo podemos aceptar. Creemos, podemos tener el consenso de que esa debe ser la medida a adoptar, pero le falta conexión con la realidad. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo digo? Llevamos, bueno, en el grupo en España 12 años trabajando sobre evaluación de libros, de editoriales y de colecciones. Llevamos tres años elaborando la cartografía de la edición académica iberoamericana. Y para empezar, en el caso latinoamericano, no existía y no teníamos identificadas ni siquiera las editoriales que estaban publicando el libro académico. Conocemos algunas, conocemos las universitarias, conocemos algunas comerciales, pero no conocemos la totalidad de las editoriales que están produciendo el libro académico y muchísimo menos la caracterización de los sectores editoriales y muchísimo menos sus prácticas editoriales. Ya sabemos, por el caso de España, que son contadas, contadas, puedo decir, que de un núcleo de 360 editoriales académicas puede haber cinco de las privadas que digan algo, algo genérico sobre sus procesos de selección de originales y estamos pidiendo en la declaración esa exigencia que sabemos que no vamos a poder cumplir porque ni siquiera sabemos ni tenemos terminada la cartografía. Entonces, creo que es muy importante también por respeto a la industria editorial, la industria entendida, no en el sentido comercial, sino a todos aquellos que producen el libro académico y por respeto a la propia academia que está publicando en libros académicos, que veamos, que atendamos a su contexto, que atendamos a las informaciones reales que hay antes de exigir eso porque es posible que no lo podamos cumplir, que estemos pidiendo algo que no podamos cumplir. Simplemente es un detalle metodológico, pero creo que tiene peso la declaración. Gracias y enhorabuena de verdad a todo el equipo de FOLEC porque habéis hecho un trabajo magnífico y habéis generado unos documentos que tienen un valor tremendo, es un paso adelante gigante. Muchas gracias. 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 Vamos entonces con Fernanda Beigel. Muchas gracias. Y cerramos esta primera ronda. Gracias. No sabía si podía intervenir porque no me acordaba si era el comité ejecutivo o con quien estaba, viste, se me ha perdido. Pero bueno, ahora que hablo de Lea me siento... No, aprovechando que he tenido efectivamente una intervención en la hechura de la declaración junto a Laura, a Domi, a todo el equipo, en el punto 5 este que Nicolás mencionaba, claro, al principio en realidad teníamos pensado esto que probablemente sea una buena forma si volvemos ahí, que era la idea de poner así como índices nacionales de revistas de calidad para contrarrestar las limitaciones de Web of Science y Scopus. El tema es que con Domi venimos discutiendo desde que comenzamos en FOLEC una cuestión que es real. Y bueno, con Ismael también hemos creo compartido eso, Gabriel Vélez Cuartas también, que es, ¿son los indicadores de publicación el problema o es el factor de impacto como tal? Para hacer un poco más política la cosa, ¿el enemigo es el factor de impacto? No es que cualquier indicador de publicación deba ser eliminado o Web of Science y Scopus, porque además en nuestros países, en América Latina, las ciencias sociales también publican ahí. No podemos negar que existen revistas de calidad también ahí, además de las predatorias y además de las que son de la industria del prestigio, pero también hay revistas de calidad. Entonces, la modificación tuvo que ver con eso, con no considerar que ese es el enemigo y directamente lo que recomendamos es no publicar ahí. Ahora, me parece que volver a la redacción original puede responder a la inquietud ahí de Nicolás. Y respecto de lo de Lea, la propuesta que Domi viene haciendo y que para mí tiene resultado, no es tanto que es cierto que no tenemos un indexador, algo omnicomprensivo que nos diga este libro lo buscamos y sabemos si tiene o no tiene las características, como, querida Saray, la Tindex nos ofrece, por ejemplo, con las características de las revistas. Pero lo que se está proponiendo, y Claxo ha avanzado muchísimo en eso, es que el propio libro que el evaluador o la evaluadora va a tener cuando lo tiene que observar leer, figure esta condición. Simplemente en ese punto creo que sí se ha avanzado un poquito, pero es un porcentaje, cierto, un porcentaje pequeño todavía. Hola, ¿qué tal? Judith Neidor, de la UBA. Bueno, muchas felicitaciones. Este trabajo es excelente, necesario y forma parte de un documento que tiene que estar siempre abierto, enriqueciéndose y transformándose. Me gustaría decir algo mínimo. Yo sé que en el punto 11, cuando se refiere a la perspectiva de género, se está hablando más que de las mujeres, pero quizás, si no fuera disruptivo en la semántica, hacer referencia también a las diversidades, a las disidencias, a LGBT y Q, quizás también se pudiera hacer. Hay varios estudios nuevos que están haciendo referencia a las discriminaciones de los grupos trans y otros, y me parece que ya que vamos a hacer una declaración en 2022, sería por ahí pertinente agregarlo. ¿Iba a decirle alguna otra cosa más? Pero me olvidé. ¿De Judith? Entonces, Laura, si vos querés, yo anoté unos puntitos, pero prefiero que vos inicies con la sistematización. Ah, se olvidó Judith de algo y ahora dice que no va a decir. ¿Me acordé? Ya sé. Es que también me cansé. En relación justamente con lo que planteaba Elea, que mucho gusto ahora, podríamos conocernos personalmente, en relación con los libros y capítulos de libro, también es una tendencia muy importante que se está tratando de incentivar, que es el apoyo particularmente deliberado a las editoriales universitarias, por sobre. Entonces, quizás esa palabra de editoriales universitarias, si se pudiera agregar, además de la revisión por pares, quizás también sería enriquecedor. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias por todos los aportes, los comentarios. El punto 5, que fue el que tuvo más contribuciones, vuelvo sobre eso, acuerdo con Fernanda y la primera versión que iba más por contrarrestar y se nos pasó. Y también pensarlo como vías alternativas a, era en un momento también la opción, a WOS y a Scopus. Pero bueno, lo cierto es que también tenemos que trabajar en cubrir, digamos, todo ese espectro de indicadores de publicación, por eso estaba expresado así. Pero creo que podemos dejarlo de esa manera. Con respecto, lea a los libros, tenemos mucho trabajo por hacer, hoy te vamos a escuchar para, digamos, pensar en torno a esas cuestiones, pero efectivamente, Claxo en sus propios libros comenzó, en sus propios libros de acceso abierto, a detallar el proceso de evaluación y poner una licencia abierta, no comercial, en todas sus publicaciones, ¿no? Entonces fue como la idea de la declaración, hay un trabajo enorme por hacer, diría hasta de pedagogización en torno a esta cuestión y su incorporación en la evaluación editorial, pero la idea es que sea como un horizonte, es verdad que no es una práctica ya efectiva, pero que sea un punto de llegada a partir de la declaración, por lo menos a esta base mínima, de que todos los libros detallen el proceso de evaluación y que tengan una licencia Creative Commons abierta, para que estén en acceso abierto y para que puedan después ser recuperados por indicadores de evaluación. Así que es como, quizás podríamos reformar algo del horizonte, como una expectativa, con un punto de llegada que hay que construir a partir de esta declaración. Después, lo que decía Julián del extractivismo cognitivo, hay algo en el punto 7 que creo que quizás podemos reforzar un poquito más, cuando se habla de los diálogos de saberes, la coproducción de conocimiento, con autonomía y autodeterminación, creo que quizás ahí podemos darle una incorporación de todo el tema que Claxo, a través de las redes, viene trabajando muchísimo, que es sobre el extractivismo cognitivo, y que los procesos de ciencia abierta, digamos, no vulneren justamente el uso o la apropiación del conocimiento de las comunidades, algo que vienen trabajando también muy bien quienes participaron de la declaración de la recomendación, como Fernanda, de ciencia abierta, y ahora en la implementación es uno de los puntos claves que sale a nivel internacional, y la voz latinoamericana en esto tiene mucho para decir. Así que ahí le vamos a dar un ajuste, me parece buena la sugerencia. Y bueno, creo que más o menos, Judith, todo lo que dijiste, Neidorf, la diversidad de incorporarlo al punto 11 me parece muy bueno, y de no plantearlo tan binariamente, así que excelente, y algo de la industria editorial, de nuevo en el punto 5, que va a ser el que más vamos a revisar, también está apuntado. Y bueno, la epopeya, no sé, eso te lo dejo vos, Pablo. No, no. A ver, bueno, sin duda que está bueno estos aportes, como para seguirlos trabajando, esto es una declaración de principios y de propuestas que se echan a dar, y que sin duda será reconfigurada, y que, vuelvo a decir, esperamos trabajarla como lo venimos haciendo con los sistemas científicos nacionales, con la comunidad de investigadoras e investigadores, y por supuesto con la comunidad en general, porque si pensamos en una ciencia abierta, en una ciencia pública, por supuesto que esto no puede quedar solo en manos de la comunidad científica, si es que existe tanto o tal cosa, o al menos como aspiración a que seamos una comunidad. Solamente un comentario en lo que decía Martín, pero no solo porque lo decía Martín, en esto de las ciencias sociales, o las humanidades y las artes, y no sé, las otras ciencias, porque no sé si exactas, naturales, duras, biomédicas, biofísicas, tienen 40.050 nombres. Pero digo, sin duda que creo que está muy bueno y es muy importante situarse desde una singularidad, o sea, digamos, reivindicar una especificidad de nuestros campos científicos, porque no es recíproco, digamos, porque nosotros recibimos todos los formularios de evaluación, todos los indexadores, todos los indexadores, todos están pensados más para las ciencias duras, exactas, naturales, biofísicas, biomédicas, como se las quiera llamar, y no para lo que hacemos nosotros. En eso coincido 100%. Pero también el FOLEC inicia un diálogo con otras ciencias, porque también esto que muchas veces se dice, Pablo, lo que ustedes dicen, bueno, a mí me lo dicen poquito, yo me imagino que a Fernanda, o a Laura, o a ti Martín, o a vos Martín, o a, no sé, a Eduardo, a Ariadna, a Juines, y a mucha gente, bueno, digamos, en Lea le dicen, está buenísimo lo que ustedes dicen, pero esto no es un problema de los biólogos, o sea, están chochos los físicos con la evaluación que tienen, no es verdad, no es verdad. No es verdad, perdón que lo diga así tantas veces. El mainstream físico quiere hacernos creer que es un problema nuestro. Pero si vos hablas con los físicos uno a uno, con los biólogos uno a uno, con los químicos uno a uno, con los biomédicos uno a uno, con los geofísicos uno a uno, tampoco les gusta este modo de evaluación. Y salvo los que trabajan para Singenta, que ni les importa esta evaluación, para Singenta como un ejemplo, o X, todos dicen, y bueno, es lo que hay. Y como esa ciencia suele ser un poco más verticalista, y bueno, mi jefe de, digamos, de, digamos, de, digamos, laboratorio me dice esto, y yo qué voy a hacer, es mi jefe de laboratorio, digamos, no puedo hacer demasiado. Pero hay que también hacer un trabajo ahí molecular, bien, digamos, bien capilar, ¿sí? Para poder trabajar con ellos, para, digamos, aliarnos. Porque yo no creo que a nadie le encanten los sistemas de evaluación cuantitativos, tecnocráticos que imperan. Entonces, digo, es un discurso del mainstream, porque a mí me lo dicen, seguramente vos también. Pablo, esto todo bien, pero cuando vamos a con el 100, no, están todos chochositos, todos chochos. Todos, perdón, aunque sean hermosos, los directores que votamos, andá a la comunidad de lo físico, no están todos chochos. Están todos chochos. El mainstream de esa ciencia, como también están chochos, chochos no sé si se dice en México, ¿cómo se dice? Como muy contentos. Chochos no es que están viejos, ¿eh? Claro, porque a veces se dice viejos. Están súper alegres, súper contentos, súper extasiados. Los mainstream también en nuestras ciencias. Cuando uno dice incorporar la extensión o la transferencia a la evaluación, y eso nos ha pasado a todos, te ven como un poco serio. Ah, vos porque no querés publicar. Entonces, querés que te reconozcan otras cositas para hacer artilugios. Y entonces, y eso nos lo dicen a nosotros. El mainstream de nuestras ciencias, no el mainstream de los físicos o de los biólogos o de los químicos. Con esto no es para... Pero digo, entonces, está bueno animarnos. Yo, los que me conocen, saben que soy un poco demente cuando hablo, pero tiene que ver con animarnos a eso. Porque si no reproducimos un discurso y pensamos que es un problema de campo científico. Y aparte hoy, cuando la ciencia está más avanzando hacia organizarse en problemas y no en campos disciplinares, o sea, los problemas ambientales, de quién son, de los antropólogos, de los sociólogos, de los geofísicos, de los biólogos, no se sabe muy bien de quién son. O los historiadores, inclusive. O los problemas de género. Entonces, si vamos a organizar la ciencia en problemas, estas fronteras también se borran y son mucho más reversibles o mucho más difusas. Perdón que hable tanto, pero porque fue un tema muy tratado, los que están desde, digamos, el inicio, de que hacemos algo solo para nuestros campos científicos o algo que interpele a los otros. Intentamos interpelar, quizá no nos va muy bien y nos miran como a loquitos, pero intentamos interpelar a todos los campos y a todas las ciencias. Perdón si fue un poquito extenso, pero tiene que ver también con la épica que decís. Isabel, no con mi épica, digo, tiene que ver con esto de animarnos a interpelar y a producir transformaciones. Nada más. Hola, hola. Bueno, no, yo estoy de acuerdo. Está claro que la declaración de Dora no surge de las ciencias sociales, para empezar. Ahora, en nuestras comisiones, en los diversos organismos y demás, algunos de los puntos a los que nos estamos refiriendo en la declaración, bueno, están fuera de sus horizontes de posibilidades. Recientemente estábamos hablando con evaluadores de una comisión de física y astronomía que proponen la obligatoriedad de la presentación de los proyectos en inglés para poder conseguir evaluadores internacionales, porque en realidad esas comunidades en Argentina son pequeñas y necesitan salir a buscar evaluadores. Y nosotros estamos proponiendo el multilingüismo y el apoyo al español como lengua de difusión de la ciencia o al portugués y demás. Entonces, hay muchas complejidades. Yo creo que vamos hacia un cuestionamiento general de la evaluación científica, pero me parece estratégico que empecemos por casa, que empecemos por nuestras disciplinas, donde vamos a poder discutir más claramente. Y entendiendo que algunas comunidades científicas muy internacionalizadas, más internacionalizadas que las nuestras, tienen un esquema de evaluación muy pautado con esas normas internacionalizadas. Gracias. ¿Y aquí hay una palabra? ¿Qué tal? Ah, perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, no, yo quisiera reiterar la voz de felicitación por la fuerza ética, política que tiene la declaración. Hay un tema muy ligado y es los sistemas de aseguramiento de la calidad. Y digamos que la evaluación tiene fuerza, tiene fuerza performativa. Si uno mira los sistemas de aseguramiento en América Latina, de hace 20 años hacia acá, empezaron a pedir, por ejemplo, que las universidades debían subir el número de doctores para potenciar la investigación, que debían mejorar los índices de retención estudiantil. Y eso tuvo efectos, porque los sistemas de aseguramiento acreditaron programas. Y digamos, eso, insisto, tiene fuerza performativa. Sería interesante que la declaración pudiera decirlo de alguna manera, en algunos de los puntos, invitar a estos sistemas que incorporen indicadores, que revisen el tema de ciencia abierta, que estimulen el trabajo colaborativo, que validen la apropiación social del conocimiento. Si los sistemas de aseguramiento de la calidad, si las acreditaciones incorporan, como lo hace Sileu, que digamos que es una forma colaborativa, democrática, de pensar la autoavaluación institucional y de programas, eso puede tener también unos efectos que le den fuerza, que incorporen en las políticas institucionales todos estos elementos que, insisto, tienen una fuerza ética y política muy importante. Era eso, pues, como una sugerencia que quede, ojalá, explícito, en algún punto de la declaración. Ah, hay una palabra más y vamos cerrando. Gracias, Milton. Gracias. Bueno, también en uno, las felicitaciones. Nosotros somos como nuevos en Claxo y estamos como impresionados. Y yo quisiera comentar que, de entrada, bueno, yo encuentro que la información histórica de la producción de conocimientos está ausente, a lo mejor no tenía por qué estarlo, no se le ha dedicado tiempo, pero antes de que existieran los índices, Web of Science, ya existía en el siglo XIX el índice de la Royal Society, y que era exactamente igual, excluyente de la producción de los conocimientos en español y de América Latina. Y entonces, cuando queremos hacer historia de la ciencia y queremos utilizar las teorías, los métodos, los conceptos, encontramos que son conceptos construidos completamente. El concepto de cita, que ahora se considera como cita, era un concepto que tenía que ver, era un concepto retórico de los textos y tenía que ver con otro aspecto que no era el impacto. Entonces, en ese sentido, creo que convendría plantearse temas, que tenemos ya unos 12 años construyendo un atlas histórico de la ciencia en México, donde temas como la formación del texto científico en los países de América Latina, nos está dando muchos elementos, como después, a partir de ahí, empezar a preguntarnos por esta ruta que tomaron estos conceptos del factor de impacto, etcétera, etcétera. Pero creo que muchas de las explicaciones también se pueden encontrar en estos estudios históricos de la ciencia a nivel de nuestros países. Gracias. Gracias, Daniel Bisuete de Ecuador. Muchas felicitaciones por el documento, me parece importantísimo el avance. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el colega de Estelera de abajo, me parece que es importante remarcar que el modo de que esta política regional, visto instrumentalmente de alguna forma, pueda hacer carne, está mucho en los sistemas de evaluación. Justo venía de una mesa donde se discutía los sistemas de cómo la ciencia y la política se tejen estas relaciones de incidencia y demás. Y esperé al final para pedir la palabra, porque Pablo también había preguntado, quizás, hojas de ruta. Yo recordaba que, me parece que la primera declaración de Claxo sobre el tema fue en 2015 en Medellín, ¿no es cierto? A mí me parece que la siguiente debería apuntar también al tema de los datos, como decía el colega también que está a mi derecha en Estelera, en el sentido no sólo del extractivismo de datos, sino de la apertura de datos, que es una tendencia que está con mucha fuerza, de hecho, y también de alguna forma lo que decía una de las compañeras afrofeministas, que decía hay un silenciamiento estadístico de un montón de problemas sociales, ¿no es cierto? Y como cientistas sociales, digamos, ahí hay una de las explicaciones, aunque no la única, de por qué hay temas abandonados. En ese sentido, me parece importante plantear que como hoja de ruta hacia adelante, se aborde el tema de los datos, del extractivismo, la apertura de datos y los no datos o la ausencia de datos para problemas sociales. Eso nada más. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero, felicitaciones, porque esto es un gran avance, yo creo que hay retos de hojas de ruta, principalmente, ¿no? Y siguiendo la línea de Milton y el compañero que acaba de hablar, es el reto que tenemos por delante es cómo las políticas y los sistemas nacionales de ciencia y tecnología pueden diversificar los indicadores existentes y las metodologías, porque finalmente si los sistemas de información al interior de los países no cambian, no van a cambiar las instituciones y no van a cambiar las estructuras que tenemos para medir a los investigadores actualmente. Lo otro es que creo que hay que pensar en una gobernanza de políticas de sistemas de información en la región que nos permita generar interoperabilidad y que nos permita generar visibilidad para la información que tenemos, pero también análisis métricos y otras estadísticas que sean de lo local y de lo regional. pensar en la gobernanza en términos de políticas, de mecanismos de evaluación de la región que permitan unirnos no solamente lo que piensa cada país sino también como región en pensar las estructuras que queremos manejar. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos estos últimos comentarios sobre el tema de... En primer lugar sobre el tema del aseguramiento de la calidad. Creemos que estos digamos principios obviamente nutren las formas de evaluación de los sistemas, pero ahí hay una realidad bien diversa y compleja y de hecho hay uno de los documentos del FOLEC que trabaja digamos sobre cómo son en cada uno de los sistemas de evaluación ponderadas las publicaciones y hay una heterogeneidad muy grande incluso un cuestionamiento hasta desde algunas posiciones a su propia existencia. Entonces es muy amplio en América Latina digamos el posicionamiento frente a los sistemas de aseguramiento de la calidad pero creemos que todos los principios digamos que están en la declaración en buena medida apuntan a que en esa heterogeneidad de sistemas se puedan digamos implementar algunas de las reformas pero creo que es un capítulo en sí mismo que deberíamos trabajar a futuro en el FOLEC porque es esto muy heterogéneo y tiene distintos matices y cuestionamientos por país. pero sin duda es un punto importante para unir a la discusión y enlazar digamos con la propuesta del FOLEC en sintonía con la del SILEU. Por último lo de el tema del extractivismo dijimos que lo vamos a incorporar todo el tema de la cuestión de datos en ciencia abierta es un tema en sí mismo hay una declaración regional de 2018 sobre ciencia abierta que trata digamos de manera general este tema pero es también lo tomamos como un tema de agenda para el futuro y nuevamente sabemos que la preocupación es el co-diseño de políticas la implementación las metodologías a eso vamos pero esta es una declaración de principios es como es la ruta la hoja de ruta por venir en el trabajo del FOLEC y para la que contamos con todas y todos ustedes que justamente trabajan en estudios de caso como ustedes mismos presentaron en reformas institucionales específicas y poder visibilizarlas en un reservorio de experiencias institucionales de reforma del FOLEC de aquí en adelante así que sin duda sabemos que ese es el punto crítico y sobre lo que tenemos que trabajar a futuro así que bueno lo último es que esta declaración con los comentarios que hicieron hoy la vamos a reformular la vamos a volver a subir a la que está actualmente en la página del FOLEC porque allí hay un sistema que permite generar adhesiones institucionales y o de investigadoras e investigadores o sea más a nivel de personal o de trayectorias y entonces se las vamos a estar compartiendo por mail para que si gustan esperemos que sí puedan difundirla puedan adherir y avanzar en este paso de una agenda común y de una declaración común en América Latina desde el FOLEC que es este documento nutrido con sus aportes que vamos a ir subiendo así que de mi parte muchas gracias te doy Pablo la palabra no simplemente cerrar justamente como decía Laura vamos a incorporar estos aportes sobre todo los que fueron como más puntuales y que vamos a poder enriquecer esta digamos declaración la vamos a circular muy en breve ojalá para lograr que todos y todas las y los que están aquí sean multiplicadores de esta declaración que sin duda se suma a un acumulado de otras pero que intentamos que avance que dé un paso más hacia las propuestas concretas que permitan transformar las prácticas también cotidianas en los sistemas y en los procesos de evaluación científica y sin duda seguiremos trabajando digamos sobre estos principios con los sistemas científicos con las y los investigadores con les investigadores con la digamos comunidad en general con diversos espacios internacionales regionales y nacionales y digamos justamente trabajando también no sólo en la invitación como decían antes como decía Isabel por ejemplo a que los propios investigadores seamos los que nos hagamos carne de esta digamos transformación que creo que lo estamos logrando lentamente pero quizás lo estamos logrando sino también intervenir en los propios sistemas nacionales justamente con esto sí sí así que muchas gracias a todas y a todos con esto cerramos esta primera digamos esta segunda jornada quiero decir pero esta mañana por la tarde Laura sigue a qué hora a las 2.30 sí o sea dentro de una hora se hizo un poquito más tarde continuamos aquí mismo ¿verdad? y los que lo que estamos digamos proponiendo o sea el foro folect continúa estamos cerrando esta parte de la mañana con esta declaración pedimos quizás un aplauso pero antes también una foto grupal si les parece así que no sé si nos ponemos todos contra allá o todos contra aquí pero para sacar una foto grupal a donde todos podamos estar aquí representando y haciéndonos carne de esta declaración muchas gracias 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 Gracias.